Esta semana, durante tres días, se llevó a cabo la Feria Internacional Expo Defensa 2023, que exhibió las capacidades duales y nuevas tecnologías de la fuerza pública, junto a más de 230 expositores de 29 países, además de un nutrido programa académico que ofreció charlas magistrales sobre las perspectivas de la política de defensa, nuevos espacios para la defensa de la soberanía y el papel crucial de la industria de la defensa en el desarrollo socioeconómico. Se llevó a cabo la quinta y sexta entrega del Correo de la Gratitud a 1.200 soldados y policías en el Cantón Norte de Bogotá y a más de 2.700 en el Fuerte Militar de Tolimaida. El Ministerio de Defensa y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas firmaron un convenio centrado en la búsqueda de más de 400 militares y policías desaparecidos en el marco del conflicto armado. En Bogotá, Cali y Cartagena, el ministro Velázquez presidió la ceremonia de ascenso de más de 500 integrantes de las fuerzas militares, exaltando su importante labor en la búsqueda de la paz, enmarcada en el respeto por los derechos humanos. La viceministra de Veteranos y del GESED, Ana Catalina Cano, lideró el primer ejercicio de simulación cibernética para mujeres de la fuerza pública, que servirá como eje fundamental para la construcción de un entorno digital seguro para todos.